Bueno, y les contaba antes de irnos a la pausa comercial que los cartagineses están muy preocupados con justa razón y es que resulta que el agua que sale del tubo tiene contaminantes, específicamente podría tratarse de plaguicidas. Ahora reclaman que Arecep suspendió la facturación a Cantones Josefinos, mientras que a ellos no se les aplicó esta medida. Vamos a ver la información de la mano del periodista Bernie Jiménez. Adelante Bernie, un gusto saludar. Hola compañeras, muy buenas tardes. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Bueno, esa es la pregunta que justamente hoy le hicimos al intendente de agua, Marco Cordero, para poder aclarar la situación, por qué o cómo es que opera la ley, también el reglamento en ambas situaciones de la asada en Oriamuno y también del AIA en el Valle Central. Veamos. Este gancho en la casa de doña Isabel va a cumplir más de un año y seis meses en el corredor de su casa. Mientras a los vecinos del Valle Central le suspendieron el recibo de agua, en Cipreses llevan casi dos años cancelando el recibo por un agua que no pueden tomar. Areset dice que iban a hacer un estudio, ¿verdad?, para ver si se podía bajar ese monto. Luego, ¿cuál fue la sorpresa? Que nos dicen que no, que al contrario, aquí siempre se ha pagado la cuota mínima y al pagar la cuota mínima más bien nos iban a hacer un aumento. Para la autoridad reguladora de servicios públicos son dos temas diferentes. Estos son dos casos muy diferentes. Vamos a ver. Primero, aquí estamos hablando de que los dos prestadores están viendo afectados por situaciones ajenas a la prestación del servicio. En eso estamos claros si es como la parte común o el común denominador, pero con una gran diferencia. Y es que la contaminación del AIA se puede decir que es transitoria. En el caso de las asadas y Cipreses no es así. Prácticamente sería el cierre completo de las asadas y eso evidentemente porque es un hecho permanente. La contaminación que tiene esta asada no es algo que sucedió en un momento y no vuelve a salir. No, prácticamente obedece a las prácticas agrícolas que están alrededor de las diferentes fuentes. Mientras en el Valle Central 200 mil vecinos llevan 18 días con agua contaminada y en Turrialba va a cumplir 10 días, 10 mil abonados en Oriamuno llevan cancelando mes a mes hasta 19 mil colones en recibos de agua, mientras ellos aseguran que el agua no les alcanza. Y por qué aquí, allá sí y aquí no. Ahora esa es la gran pregunta que nosotros tenemos. Somos menos costarricenses, somos ciudadanos de segunda aquí en Cipreses y Santa Rosa de Oriamuno. Esa es la pregunta que nos hacemos y le hacemos a la Arecep. Necesitamos que se rebaje el recibo en Cipreses de Oriamuno. Déjeme verificar con la asada porque no tengo el dato en estos momentos de cuáles son los horarios en los cuales se está distribuyendo el agua y además si realmente los están cumpliendo. Y todos lo que tiene que ver con la cantidad, porque también es parte de la obligación que tiene que ver el prestador. Si bien lo va a dar a nivel de cisterna, la cantidad tiene que ser la suficiente para atender las necesidades, en este caso de consumo, para todo lo demás si se puede utilizar el agua. Bromacil en la zona norte, sileno en el Valle Central y clorotalonil en Cipreses han sido evidenciados. Y a pesar de que este último fue prohibido desde el primero de diciembre anterior, para que las fuentes puedan reabastecerse se necesitan meses. Me parece que hace mal el Arecep en decir esto no es un tema mío, esto es un tema de la asada. En ese sentido hay acciones administrativas y judiciales que se pueden tomar casualmente para que no se les obligue a los abonados pagar por un servicio que no recibieron en la calidad en que debían recibirlo y que más bien hasta atenta contra su salud y sus vidas. Mientras tanto en Turrialba los laboratorios continúan realizando muestreos con el fin de determinar el avance de este agroquímico. Les informó Berni Jiménez, Noticias Telediario. Y es que el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, incluso había anunciado la disminución de la facturación en octubre anterior, pero por esta resolución de la Arecep no se podrá realizar el ajuste y los vecinos no descartan llevar esto hasta otras instancias. Esta es la información que les traemos, ustedes continúan con más.